En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Qué alegría estar reunidos, poder gastar nuestro tiempo de la manera más sabia y más santa, recibiendo esa luz que nos da el Señor en su palabra. Este es nuestro segundo tema. Segundo tema. En el primer tema, hablábamos sobre las dos primeras etapas en el plan de salvación, pero aquí pusimos una A y una T, ¿no? Una A y una T. Entonces vamos a señalar lo que ya hemos visto. Esas dos primeras etapas de creación y de pecado. Pecado significa entrada del pecado. No quiere decir que ya con la tercera etapa quedó todo arreglado. No, Señor. Entrada del pecado. ¿Dónde se habla de la creación? Pues en primer lugar se habla en los primeros dos capítulos del Génesis. Donde se habla de la entrada del pecado en el capítulo tercero del Génesis. Pero los capítulos que siguen en el Génesis, libro del Génesis, primer libro de la Biblia, los capítulos que siguen nos van a seguir contando todas las consecuencias del pecado. Bueno, que son muchas y muy graves. Se daña el orden de la relación entre el hombre y Dios. Se daña la relación en la especie humana. Entonces ya va a entrar el problema de Caín y Abel. ¿Ve? Se daña la relación. En vez de ser hermanos, en vez de ser amigos, en vez de ser colaboradores, nos volvemos enemigos, nos volvemos odiosos y odiados. Ese es el desorden del pecado. Y el libro del Génesis nos cuenta ese desorden del pecado en sus primeras manifestaciones, pero luego nos cuenta, luego nos cuenta, cómo ese desorden del pecado afecta incluso a la naturaleza. En el capítulo octavo de la Carta a los Romanos, nos dirá el apóstol San Pablo, la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque en uno de esos puntos que ustedes tienen escritos, hay algo muy importante, y es que el ser humano es la cumbre de la creación. Nosotros somos los jardineros del jardín de Dios. Si el jardinero se echa a perder, el jardín se echa a perder. Se vuelve maleza, se vuelve selva, se echa a perder. Somos jardineros del jardín de Dios. De modo que la creación es solidaria del destino de la humanidad. Y allí donde el ser humano vive su vocación en plenitud, donde el ser humano vive lo suyo, la creación alcanza su plenitud. Si el ser humano se desordena, la creación se desordena. Por eso dice también el apóstol San Pablo, que la creación fue sometida a desorden. A desorden. Por ejemplo, vamos a adorar la madera. Es un desorden. La madera no está para adorarla. En ese momento se levanta un protestante y dice, ¡Lo que yo siempre he dicho! ¡Lo que yo siempre he dicho! ¿Qué hacen ustedes adorando imágenes? Uno respira profundamente. Respira tres veces profundo. Oxigena la zona inferior de los pulmones. Después de respirar tres veces le dice, mire, lo que nosotros veneramos no es la madera, sino la persona allí representada. ¿Cuál es el ejemplo que siempre da uno? Cuando le doy un beso a una foto, yo no estoy besando tinta, yo no estoy besando papel. El beso que se le da a la foto va dirigido a quién? A la persona que está en la foto. Entonces, bueno, dejemos ya de lado ese tema. Entonces, fíjate que el pecado entra y el pecado desordena todo. Todo. Sin embargo, hay un hombre llamado por Dios. Hay que destacar siempre eso. La iniciativa es ¿de quién? De Dios. Gracias a Dios, de la columna para acá, la gente responde, gracias Señor. Entonces, la iniciativa es de Dios. Dios llama a un hombre, un hombre llamado Abraham, llama a Abraham, luego le cambiará el nombre, Abraham. Eso aparece en el capítulo número 12 del libro del Génesis. Pero la historia de Abraham empieza un poquito antes, en el capítulo 11 del libro del Génesis, donde se menciona a Terah, que era el papá de Abraham. Terah. Y entonces Terah salió de Ur de Caldea, con toda su familia, incluyendo su hijo, su hijo que se llamaba Abraham, y también con un nieto que se llamaba Lot. Y Terah era el jefe de ese clan, de ese grupo, y salieron hacia el norte, hacia Harán. El plan de Terah era llegar hasta Canaán, pero resulta que se estableció en Harán. Salió de Ur, de Caldea, avanzó hacia el norte, hacia Harán. Y en Harán se estableció un tiempo, y sucede que Terah, que era el papá de Abraham, se murió. se murió. Y Abraham, esto lo comentábamos en otra de estas charlas de formación, ¿qué le pasó a Abraham? Abraham queda sin padre. Abraham queda sin padre, y cuando su padre de la tierra, Terah, desaparece, un día, Abraham escucha una voz, que le dice que ahora él, Abraham, va a ser el padre. porque Abraham era estéril. Sara era estéril. Ambos eran de edad muy avanzada. Abraham tenía muchas riquezas, según los estándares de aquella época. La riqueza se medía sobre todo en tener muchos servidores, y en tener mucho ganado. y él tenía inmensos rebaños, lo mismo que su sobrino Lot, pero él tenía una gran inquietud, y cuando yo muera, ¿quién heredará todo esto? ¿A quién le quedará todo esto? Porque él era estéril. O sea que Abraham queda sin padre, porque se le murió el papá que se llamaba Terah, y queda sin hijo porque no habían podido tener hijos. Abraham queda suspendido en el vacío, Abraham queda en una situación absurda, pero en ese absurdo, en esa esterilidad y en ese vacío se hace presente la voz del Dios creador que lo llama, y le hace promesas maravillosas y ahí entramos de lleno en la tercera etapa, que son los patriarcas, ahí entramos de lleno en los patriarcas, ¿y qué le dice Dios a Abraham? Podemos decir que Dios ocupa el lugar del verdadero padre, Terah ha muerto, Dios ocupa el lugar del verdadero padre, para Abraham, y además Dios es el que hace a Abraham padre y le hace tres promesas y las tres promesas son primera, le dice que va a tener hijos y que su descendencia va a ser abundante, abundantísima y le hace salir en la noche para que contemple las estrellas y le dice ves las estrellas cuéntalas si puedes así de numerosa será tu descendencia un hombre que no tenía ni un hijo y le dice que su descendencia va a ser así como diciéndole tu descendencia va a llenar el cielo y luego le hace bajar la mirada y le dice ahora cuenta ahora cuenta los granos de la arena los puedes contar así será tu descendencia entonces le promete descendencia y le dice que le va a dar una tierra viene la promesa de una tierra esa era la tierra te hay que ser honestos esa era la tierra hacia donde se iba a dirigir un hombre que era el papá de Abraham y que ya hemos dicho que se llamaba Tera entonces hacia allá se iba a dirigir Tera y hacia allá lo va a conducir Dios a Abraham bueno entonces descendencia tierra y le hace una tercera promesa bendición te bendeciré como a los más grandes de la tierra y todavía le dice algo que a mí me parece más hermoso mis hermanos por ti serán bendecidas todas las naciones es decir te bendigo y te hago instrumento de bendición y ahí empieza la maravillosa historia de la fe la fe fe bendita la fe que hace posible vencer la esterilidad y entonces Abraham se abre a la promesa de Dios y lo grandioso de Abraham es lo que dice la carta a los hebreos esperó contra toda esperanza creyó por encima de todo creyó lo que Dios le decía que significa la fe de Abraham la fe de Abraham significa que él se fía de Dios él cree en Dios y él le cree a Dios eso es lo que significa la fe entonces que podemos poner en nuestros apuntes porque ya los veo de muchos brazos cruzados que podemos poner en nuestros apuntes podemos poner por su misericordia Dios llamó a Abraham y le hizo tres promesas descendencia tierra y bendición por su misericordia segunda frase espero que estén escribiendo ágilmente lo importante es que usted salga por la tarde con el brazo encalambrado por su misericordia Dios Dios que llamó a Abraham y le hizo tres promesas descendencia porque Abraham era pues estéril la relación con Sara era estéril parece que el problema era de esterilidad de Sara porque luego nos damos cuenta que Abraham si pudo tener un hijo con la esclava que se llamaba Agar o sea que probablemente el problema estaba en Sara pero eso no lo sabemos y no es lo más importante entonces descendencia segundo tierra te voy a dar una tierra porque porque ellos estaban como peregrinos desde que Teraj salió de Ur Ur era la tierra de ellos Ur queda en la tierra de Caldea en la actual Babilonia en la actual Babilonia bueno si es Babilonia en el actual Irak allá queda y entonces desde Ur ellos habían salido y habían sido peregrinos pero atención el peregrinar de Abraham va a ser el gran modelo del peregrinar de la descendencia de Abraham y quien es la descendencia de Abraham bendito sea Dios cinco que son descendencia de Abraham los demás no se sabe quién son no se sabe dónde vienen quien es la descendencia de Abraham a ver de la columna para allá quien es la descendencia de Abraham bueno que bien gloria a Dios eso es nosotros somos eso esa arena inmensa que vio Abraham nosotros en esos granitos de arena Abraham te vio a ti y dijo pero que feo esta bueno en esos en esos en esos granitos de arena Dios nos vio esto como es Abraham nos vio a todos nosotros nosotros somos la descendencia de Abraham le prometió le prometió y le prometió eso es bendición muy bien y que paso pues paso que segundo punto segunda frase Abraham porque en ese momento se llamaba así Abraham así A B R A M Abraham respondió con una fe sin griega sin griegas que lindo se oye eso una fe sin griegas como esa columna que resiste la fe sin griegas es la fe de Abraham Abraham respondió con una fe sin griegas y por eso lo llamamos nuestro padre en la fe Abraham respondió con una fe sin griegas y por eso y por eso lo llamamos nuestro padre en la fe ahora hay que hacer una aclaración importante aquí que nos va preparando para el trabajo de preguntas y respuestas que tendremos después entonces tercera frase la mayor prueba de fe de Abraham fue su disposición de sacrificar incluso a su propio hijo si Dios se lo pedía la mayor ¿qué? la mayor prueba de la fe de Abraham fue que estuvo dispuesto a sacrificar incluso a su propio hijo si Dios se lo pedía oiga que impresionante eso ¿no? a sacrificar incluso a su propio hijo claro una de las preguntas que le viene a uno es ¿pero qué clase de Dios es ese que pide sacrificar el propio hijo? entonces ahí viene una tercera frase que es importante no debemos suponer no debemos suponer que Abraham o los demás patriarcas o profetas no debemos suponer que Abraham o los demás patriarcas o profetas entendían perfectamente todo lo que Dios les decía no debemos suponer que Abraham o los demás patriarcas o profetas entendían perfectamente lo que Dios les decía punto seguido solo poco a poco se iba aclarando su mente esta afirmación es muy importante no debemos suponer que Abraham o los demás patriarcas o profetas entendían perfectamente lo que Dios les decía solo poco a poco se iba aclarando su mente ¿por qué esto es importante? por tres razones mira la primera porque nos damos cuenta que ese es el proceso del ser humano ¿los apóstoles le entendían todo a Cristo? no hay una cantidad de cosas que no le entendían y sabemos que en Cristo la revelación alcanzó su más alta cima no hay revelación más perfecta que Jesucristo ni se puede concebir en la mente un maestro mejor que Jesucristo y sin embargo a Cristo mismo teniéndolo ahí y al lado no le entendían muchas cosas no le entendían muchas cosas ¿de ese cuenta usted? y no le entendían esa es la segunda tampoco nosotros le entendemos todo a Dios tampoco le entendemos todo hay una anécdota muy bonita hasta simpática de San Francisco de Asís San Francisco de Asís sintió que Dios le decía reconstruye mi iglesia reconstruye mi iglesia y que fue lo que se imaginó San Francisco que había que hacer un templo estaba muy muy derruido estaba casi caído esa pequeña iglesia de San Damian allá cerca de Asís y entonces Francisco se imaginó que lo que había que hacer era arreglar unas goteras y entonces llamó a unos amigos mexicanos que tenemos que rufear y que tenemos que no sé qué ahí aparecen los franciscanos por primera vez estos los mexicanos por primera vez entonces Francisco le entendió que le entendió a Dios que el problema era de un de un templo y que era lo que Dios le quería decir era mucho más grave que eso ay si el problema fuera solo de ladrillo y argamasa no sería tan grave el problema es el pésimo estado en el que se encontraba la iglesia católica reconstruye mi iglesia esa ayuda porque la iglesia se encuentra en pésima condición como ahorita eso es ahí está la señora yo creo que el Espíritu Santo nos habló a través de esta señora como ahorita tantas cosas cuando uno mira como está la enseñanza de la moral cuando uno mira las confusiones en la liturgia cuando uno mira ritos sincretistas en los jardines del Vaticano uno dice que mal estamos eso no nos digamos mentiras estamos mal mal estamos cuando usted se da cuenta que en su propia familia usted con tanto trabajo y con tanto amor que ha conservado la fe católica y ya sus hijos de pronto le dicen no mamá yo no creo en nada estamos mal cuando suceden escándalos en el clero cuando todos nos avergonzamos cuando se comprueban crímenes de sacerdotes con menores de edad que tenemos que decir estamos mal entonces la iglesia está mal y en tiempos de Francisco estaba mal peor en esa época peor en esta no me toca juzgarlo a mi pero la iglesia estaba mal y Dios le dice a Francisco reconstruye mi iglesia y que entiende Francisco a conseguir ahora si ladrillo aún ni el papa entendía que hice bien aún ni el papa entendía cuando vio a Francisco que llegó y después se dio cuenta que era el hombre que Dios había enviado porque la iglesia pasaba por un momento bien difícil en esos momentos y el Espíritu Santo se le mostró y reconoció que era el hombre santo que Dios había mandado entonces el reconstruye gracias entonces reconstruye mi iglesia tenía un sentido muy profundo muy profundo y uno no le entiende a Dios al principio uno no le entiende a Dios entonces no debemos suponer que los patriarcas le entendían todo perfectamente y añada esta frase en ese punto en el que estamos que creo que es el tercero añada esta frase la Biblia no debe ser entendida como un dictado literal la Biblia no debe ser entendida como un dictado literal porque si la Biblia fuera un dictado literal no sería la Biblia sería el Corán los musulmanes si creen que el Corán fue un dictado y que por consiguiente el Corán no requiere ninguna interpretación porque el Corán se entiende solo entonces la Biblia no debe ser entendida como un dictado literal la palabra que nosotros utilizamos para hablar de la Biblia siempre en estas reuniones es que la Biblia es testimonio entonces la Biblia me cuenta lo que Abraham le pudo entender en ese momento a Dios lo que Abraham le pudo entender a Dios en ese momento lo cual hace de Abraham una persona admirable inmensa gigantesca para nosotros un modelo maravilloso pero eso no significa que Abraham fuera perfecto ¿por qué? porque la Biblia no es un dictado literal no es así entonces la Biblia ¿qué nos va contando? como poco a poco se le fue aclarando la mente a la gente y se fue limpiando el corazón y esa plenitud llegó con Cristo pero ni siquiera los discípulos de Cristo le entendían por eso Cristo tuvo que decir alguna vez hasta cuándo me tocará con esta gente y eso que él no había venido a Arizona bueno sigamos entonces Cristo pues Cristo se daba cuenta que no le entendían no le entendían esto hay que tenerlo claro solo poco a poco a ver usted por ejemplo joven lea ese tercer punto completo la mayor fuera de fe de Abraham fue sacrificar a su hijo si Dios se lo pedía incluso si Dios se lo pedía no debemos suponer que Abraham o los demás patriarcas o profetas entendían perfectamente todo lo que Dios les decía solo poco a poco se iba aclarando su mente la Biblia no se debe no se debe no debe ser entendida como un dictado literal entonces por ejemplo en este caso el sacrificio del hijo como podemos entender ese pasaje que por eso les digo esto es como anticipando la sesión el taller de preguntas y respuestas que vamos a tener por la tarde entonces como toca entender ese pasaje hay que entenderlo de esta manera en la cultura de esa época era demasiado frecuentes los sacrificios de niños de hijos muy frecuente es decir la gente cuando tenía grandes necesidades ofrecía grandes sacrificios y que puede ser sacrificio más duro más doloroso más costoso para un papá que sacrificar a su hijo entonces en medio de esa realidad confusa en medio de esa oscuridad tan densa la luz de Dios poco poco a poco iba entrando en la mente de las personas yo no sé si ustedes han estado en esos lugares que tienen una niebla densa seguro que sí aquí tiene que haber lugares con una niebla densa yo me acuerdo por ejemplo tuve ocasión de vivir unos años en Irlanda y hay unos días en que uno no puede creer lo densa que es la niebla yo me acuerdo que llegamos a pasar dos semanas sin ver el sol no se veía el sol nunca aquí se ve con mucha frecuencia casi todos los días pues el Dios que el Dios perdón señor el sol que se muestra aquí ese es el que no se ve allá en Dublín y entonces ¿qué pasa? que a veces se forma una niebla pero densa sobre todo pues porque Dublín está muy cerca del océano entonces en esa densidad a veces uno como que logra a ver claro uno sabe dónde está el sol porque se siente que hay más claridad ahí pero el sol mismo no lo ves pero a veces como que se cuelan unos rayos eso es lo que estamos describiendo aquí en medio de la densísima oscuridad del pecado en medio de la densa espantosa oscuridad del pecado Dios colaba sus primeros rayos y entonces habrán en medio de esa cuál era la densidad del pecado cosas como esas degeneración sexual por todas partes crueldad luchas sangre sacrificios por todas partes en medio de esa densidad espantosa dios logra colar sus primeros rayos para que lleguen a la mente de los hombres porque dios se ha compadecido de los hombres y esos rayos de claridad llegan a la mente de habrán y habrán entonces saca como conclusión en ese momento hay que ofrecerle a dios todo al dios verdadero que se me ha manifestado hay que ofrecerle todo y la manera como él entiende ofrecerle todo es en el contexto en el que está en esa oscuridad tan terrible yo les digo una cosa todo lo que dios nos ha dado y como decía la señora todavía estamos en tremenda oscuridad usted cree por ejemplo con toda la evangelización y los santos gigantes que ha tenido la república mexicana usted cree que es razonable que haya gente que esté venerando una cosa que llaman la santa muerte usted no cree que eso es lo más asqueroso que puede darse usted no cree que con todo lo que dios nos ha dado y todavía hay gente que cree y practica horóscopos brujerías bebedizos limpias gente incluso de cierta formación y educación que es lo que estamos diciendo con esto que el pecado mis hermanos el pecado es fuerte es poderoso y dice la frase que dijimos en la charla pasada el pecado es obsesivo el pecado se agarra se agarra ¿por qué? porque sin nosotros no puede vivir el pecado no puede vivir solo eso pasa como los virus usted sabe que una de las características de los virus es que un virus es básicamente una bolsa de ADN que para reproducirse no solo para alimentarse sino para reproducirse necesita secuestrar los recursos de otro organismo donde se mete ese es un virus por eso los virus son de las formas de vida más simples porque son prácticamente eso una bolsa de ADN entonces el virus requiere completamente del huésped para poder no solo vivir y no solo sobrevivir sino reproducirse así es el pecado por eso el pecado se adhiere a ti ¿por qué se adhiere? porque sin ti no es nada sin ti el pecado no existe el pecado solo existe apegado a ti entonces ¿qué es lo que estamos diciendo? lo que estamos diciendo es que en esa oscuridad tan densa tan espantosa tan terrible de la humanidad Abraham logra recibir unos rayitos un poquito un poquitito de claridad y ese poquitito de claridad que recibe Abraham es el que le hace decir es el que le hace decir si hay que darle todo a Dios y a él realmente le parece entender hay que sacrificar al hijo hay que sacrificarlo es lo más querido es lo más esperado y es la semilla de todas las bendiciones que Dios me va a dar pero si Dios lo quiere pues yo lo voy a sacrificar hasta allá llega la fe de Abraham por supuesto el sacrificio no se completa el sacrificio no se completa pero la fe de Abraham ha alcanzado un nivel altísimo luego este tema de los sacrificios de los hijos se va a aclarar en la Biblia entonces usted verá que en la ley de Moisés que es la siguiente etapa a la que vamos a llegar ya se dice expresamente sacrificios humanos nada y quienes han practicado sacrificios humanos cientos y cientos de culturas en todo el mundo por eso le digo en tiempos de Abraham eso era la norma mire le recuerdo algunos le recuerdo algunos en tierras de Escandinavia norte de Europa los vikingos como eran así con sacrificios humanos entonces se moría el gran jefe vikingo por consiguiente se iba para las tierras del más allá como se va para las tierras del más allá va a necesitar comida empáquenle comida en la tumba o en la pira funeraria porque en muchos de esos lugares lo que hacían era quemar a los cadáveres en otros lugares los enterraban bueno lo que fuera pero vamos a suponer pira funeraria se murió el gran jefe hay que empacarle comida que más necesita va a necesitar vino para que se alegre para que se emborrache para que la pase bien empáquenle el licor para que se vaya con buen trago para la otra tierra tequila y del mejor empáquenle luego mire conoces marcas y todo y luego que más que más hay que empacarle empáquenle sus mujeres claro las mujeres eran tratadas como otra cosa y que significa empáquenle sus mujeres mátenlas como él se murió entonces que le pasaba a una mujer de esas que apenas se le moría el esposo entonces ella decía no es más que un hasta luego ¿por qué? porque ya le tocaba prontito 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 le tocaba a ella y algunas de esas mujeres las quemaban vivas ¿por qué las quemaban vivas? porque no se puede ir sin mujeres hay que conseguirle mujeres para que vaya y para que tenga hartas mujeres que tristeza que miseria la del ser humano en México lindo y querido ustedes saben los sacrificios humanos ¿ah? esos espantosos sacrificios eso hay dudas yo cada vez que pregunto cada mexicano me da otra versión algunos dicen que eran los aztecas otros dicen no señor los aztecas no eran los de esos sacrificios eran los antecesores de los aztecas porque cuando los aztecas vencieron acabaron con esos sacrificios mire yo no voy a entrar en esas discusiones porque no soy especialista yo lo que sé es lo que dicen los historiadores había ciudades enteras con un hedor insoportable por la sangre humana que se descomponía y en varias de esas pirámides que hoy visitan los turistas y se toman selfies en esas pirámides se hacían sacrificios humanos que consistían en abrir en abrir el pecho reventándolo con un cuchillo para sacar el corazón porque todavía latiendo y derramando sangre tenía que ser ofrecido a los dioses el lugar donde se conserva el mayor número de niños sacrificados a los dioses que ustedes y yo sabemos que no son los dioses sino los demonios es el Perú en el Perú se encontró precisamente este año se encontró el depósito más grande de cadáveres de niños ofrecidos en sacrificio en uno de esos depósitos se encontraron 180 niños sacrificados los sacrificios humanos siguen y en nuestra época nuestra época es la que ha hecho el mayor número de sacrificios humanos son millones y millones millones se calcula que desde que se aprobó el aborto en este país los amados Estados Unidos de América país por el que hay que orar todos los días desde que se aprobó el aborto más de 60 millones de seres humanos han sido sacrificados si usted descubre o recuerda que en el holocausto nazi se mataron 6 millones de personas quiere decir que el aborto ya ha sacrificado 10 veces en Estados Unidos 10 veces lo que se hizo en los campos de concentración de los nazis esa es la realidad triste entonces los sacrificios humanos siempre han estado siempre siempre a veces sacrificios instantáneos o sea muy rápidos como los que hacían aquellos antiguos habitantes de lo que hoy es México a veces sacrificios rápidos otras veces sacrificios lentos una noticia que es vergüenza de la humanidad fue publicada ayer ayer no más cayó el mayor círculo de pederastas y pornógrafos infantiles de toda la historia hubo detenciones casi simultáneas en más de 40 países una red espantosa una red espantosa que distribuía pornografía infantil por todo el mundo más de 40 países cerca de 200 personas implicadas muchos de ellos respetables padres de familia y esposos de familia que tenían ahí sus colecciones de videos muchos de esos niños explotados sexualmente hasta la muerte son víctimas también de sacrificios pero es un sacrificio lento muchos de ellos no alcanzan ni siquiera a la juventud o sea que nuestra triste humanidad ahí es donde se ve el poder del pecado nuestra triste humanidad amados hermanos ha hecho sacrificios humanos siempre y ahora te puedes imaginar en el siglo 18 antes de cristo que se podía entender en el siglo 18 antes de cristo entonces habrán en medio de esa oscuridad el cree cree entender que dios quiere eso y en medio de esa en medio de esa voluntad en medio de esa orden o mandato que él entiende en su cabeza va a sacrificar a su hijo pero dios va más allá de la corrupción de aquella época y salva a ese niño y muestra la grandeza de su plan siguiente frase que apuntamos después de Abraham que ya lo podemos escribir Abraham Dios le cambió el nombre para decirle que va a ser bendición de muchos pueblos después de Abraham la bendición pasa a su hijo Isaac y luego a su nieto Jacob ¿dónde encontramos todo esto? en el libro del Génesis Jacob todo eso en ese mismo punto Jacob según la Biblia es el padre de las doce tribus de Israel Jacob según la Biblia es el padre de las doce tribus de Israel entonces viene Abraham Isaac Jacob ¿cierto? y de Jacob vienen las doce tribus pero hay que agregar esta frase las promesas de Dios se mantienen en esta descendencia las promesas de Dios se mantienen en esta descendencia es muy fácil de leer el Génesis incluso yo diría que es agradable de leer esto también tiene que ser una invitación para que nos acerquemos directamente al texto bíblico siguiente punto que será como el quinto creo el quinto no estamos todavía dentro de los patriarcas bueno al fin que cuarto quinto que hacemos a ver el primero cual era el primer punto de los patriarcas cual era que Dios llamó a Abraham el segundo punto de los patriarcas cual es Abraham respondió con una fe sin grietas el tercer punto de los patriarcas estaba dispuesto a sacrificar a su hijo pero la Biblia no es un dictado literal la Biblia es testimonio de lo que la gente fue entendiendo con la guía del Espíritu Santo claro pero lo que la gente fue entendiendo ese es el tercer punto cuarto punto el cuarto punto entonces cual es o fue que el tercero es así de largo no el cuarto punto es lo de la descendencia Abraham Isaac Jacob cierto y las tribus de Israel no ese es el cuarto no me confunda yo creo que usted si entonces vamos a corregir otra vez así no salgamos así así no hay almuerzo no importa pero aquí lo corregimos o lo corregimos otra vez empezamos hasta que lo logremos caray primer punto que Dios llamó a Abraham por su misericordia hasta ahí vamos segundo punto que Abraham responde con la fe tercer punto la prueba de la fe cuarto punto la descendencia de Abraham ahora si estamos de acuerdo amigo mío ahora si estamos de acuerdo todos la descendencia de Abraham y nos falta el quinto punto de esa parte de esa parte de los patriarcas quinto punto el quinto punto cual es el quinto punto es el que vamos a decir ahora vendido por sus hermanos coma uno de los hijos de Jacob llamado José vendido por sus hermanos uno de los hijos de Jacob llamado José llegó a Egipto llegó a Egipto llegó a Egipto y alcanzó muy altos cargos en ese reino era un reino en esa época vendido por sus hermanos uno de los hijos de Jacob llamado José llegó a Egipto y allí alcanzó muy altos cargos punto fue providencia de Dios alcanzó muy altos cargos prácticamente llegó a ser el administrador general en Egipto vendido por sus hermanos uno de los hijos de Jacob llamado José llegó a Egipto llegó a Egipto y allí alcanzó muy altos cargos punto fue providencia de Dios tan bella esa palabra como me gusta la palabra providencia fue providencia de Dios porque así pudo salvar a su familia de morir de hambre esa historia de José es impresionante así pudo salvar a su familia de morir de hambre porque José orientado guiado por unos sueños que Dios le inspiró al faraón dijo va a venir una gran escasez que es lo que se llaman las vacas flacas claro ese fue el sueño de las vacas flacas primero eran siete vacas gordas después siete vacas flacas lo más asombroso de ese sueño era que las vacas flacas se comían a las vacas gordas y sin embargo no engordaban no en serio es que así dice el sueño así dice mostrando que los siete años de escasez iban a acabar incluso con la prosperidad que antes había tenido Egipto entonces fue providencia de Dios porque así salvó a su familia de morir de hambre y todavía toca agregar más en ese punto y así se estableció Israel en Egipto ese es el tiempo de los patriarcas ese es el tiempo de los patriarcas ahí lo tiene usted y así se estableció Israel en Egipto entonces Abraham Isaac Jacob las doce tribus uno de esos doce hijos era José José fue vendido por sus hermanos lo cual fue un acto repugnante asqueroso violento pero Dios se valió de eso para que José llegara a Egipto después condujo a José lo guió de muchas maneras y llegó el momento en el que José alcanzó muy altas responsabilidades en Egipto como administrador en Egipto logró salvar del hambre al mismo Egipto y a su propia familia y la familia entonces tuvo que establecerse en Egipto una de las cosas que dijo José a sus hermanos cuando ya se reconcilió con ellos esa escena es de lo más conmovedor que hay en el antiguo testamento cuando ya José se reconcilia con sus hermanos entonces una de las cosas que él les pide es cuando nos vayamos de aquí no dejen mis huesos en este lugar o sea José tenía conciencia de que la promesa de Dios seguía vigente en realidad no era una promesa sino que eran tres promesas sin mirar los apuntes puede usted repetir cuáles eran las tres promesas la primera era descendencia la segunda era y la tercera era bendición la descendencia se iba cumpliendo cuántas personas llegaron a Egipto la sagrada escritura nos da el número 70 personas es decir ya los hijos de Jacob con sus respectivas esposas más los hijos que ya tenían ya vaya sumando ya eso me da como 12 por 2 24 por decir algo más los hijos que ya tenían ya llegaron 70 personas a Egipto y empezaron a multiplicarse que daba gusto esa gente si cumplió lo de multiplicarse a multiplicarse se dijo ya empezaron a multiplicarse y llegaron a ser según la Biblia cientos de miles de personas que vivían en Egipto cientos de miles algunos dicen 400 mil pero recuerde usted que la Biblia es un libro fundamentalmente de testimonios y esas cifras en su mayor parte tienen siempre un valor simbólico es decir nos indican el impacto que la obra de Dios tuvo en corazones humanos entonces mis hermanos llegaron a Egipto y había tres promesas entonces José se dio cuenta que la parte de la descendencia ahí va iba progresando hijos nietos sobrinos sobrinos nietos primos primosegundos o sea ya realmente eso parecía como un cumpleaños mexicano ya era yo digo así porque una vez me invitaron a un cumpleaños mexicano y yo no sé de donde salía tanta gente Dios mío oiga que impresión pero eso aparecía gente y gente y gente y el uno y el otro y el primo y el no sé cuánto y la esposa y la cuñada y el hijo yo por eso digo que México es muy bendecido entonces empieza la parte de la descendencia se estaba cumpliendo la parte de la tierra no se estaba cumpliendo no se estaba cumpliendo al principio estimada amiga al principio no estaban sometidos al principio eran la familia que mandaba porque acuérdense que José tuvo muy altos cargos él era el administrador general era como tener ministerio de gobierno de hacienda de agricultura tome en una sola persona él era el que mandaba allá pero a medida que se fueron multiplicando y fueron llegando otros faraones ya la cosa fue cambiando la cosa fue cambiando y como cambió que 400 años después ya llegó un faraón que dijo esto no me está gustando esto no me está gustando pero por qué José dijo que sacaran sus huesos de Egipto por qué cree usted que dijo eso por qué la tierra claro la tierra o sea José se acordaba perfectamente hay una promesa de la tierra y a mí no me dejen aquí entre este poco de momias acá no me dejen eso que tal que me dejen aquí me momifiquen no 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 nada eso a mí me lleva a mí me lleva mis huesos para la tierra o sea él tenía conciencia de que la promesa seguía vigente bueno eso es lo que vamos a decir por ahora del tiempo de los patriarcas y ya entramos al cuarto punto la época de Moisés qué pasó con los egipcios los egipcios en realidad lo que hicieron fue seguir la tradición del faraón que recibió a José porque aunque José según las palabras que hemos utilizado llegó a tener un muy alto cargo con todo y su alto cargo José estaba al servicio de no estaba al servicio del faraón muy alto su cargo todo lo que usted quiera pero estaba al servicio del faraón entonces los faraones en Egipto tenían esa conciencia de que toda esta gente está al servicio de nosotros fueron exactamente esclavos en Egipto la palabra esclavo tiene demasiado significados si pensamos que esclavo significa la persona que tiene que cumplir las órdenes y estar al servicio de su amo evidentemente los israelitas si fueron esclavos en Egipto si porque tenían que seguir las instrucciones cumplir las órdenes de los faraones pero a veces uno piensa en esclavo y uno piensa en esas situaciones tan difíciles tan dolorosas tan humillantes que se han dado en ciertos lugares con la esclavitud por ejemplo si nosotros nosotros nos vamos a la zona del sur de Estados Unidos en el siglo XIX en las inmensas plantaciones sobre todo de algodón que había por decir algo en lo que hoy es Luisiana Alabama el mismo Georgia esto Atlanta Florida aunque Florida se integra después a ese combo si nosotros miramos un poco toda esa realidad la realidad de esos esclavos que eran de origen afro era absolutamente espantosa las crueldades eran permanentes y su nivel de vida muy bajo no debemos trasladar automáticamente esas imágenes de esclavitud a lo que le sucedía a los israelitas en Egipto así que debemos escribir una frase que sea acertada ya estamos en la cuarta parte por favor cuarta parte yo espero que ustedes estén haciendo bien sus títulos yo les dije títulos claros ponga bien su título entonces cuarto título porque estamos en la cuarta etapa Moisés ¿qué pasó? pues pasaron muchas cosas a ver ¿cómo fue esto? podemos escribir la siguiente frase los egipcios mantuvieron a los israelitas a su servicio con un modo de explotación o sea los estaban explotando claro que los estaban explotando con un modo de explotación duro pero muy astuto duro pero muy astuto entonces ¿eran esclavos? sí debemos decir que eran esclavos pero ¿qué tipo de esclavos eran? pues eran esclavos manejados de una manera dura pero muy astuta yo destaco siempre este punto por una razón porque la esclavitud que tuvieron los israelitas nos sirve nos sirve como modelo para descubrir las esclavitudes que también tenemos nosotros hoy cuando una persona quiere esclavizar a otra persona siempre tiene dos caminos uno es el camino torpe y otro es el camino astuto el camino torpe es a base de pura fuerza a base de pura violencia así por ejemplo se han descubierto algunos reformatorios de musulmanes reformatorios islámicos en Nigeria donde a base de pura fuerza a base de extrema violencia y crueldad han mantenido esclavos en unos niveles absolutamente inhumanos y degradantes en estos reformatorios islámicos en condiciones completamente infrahumanas utilizando cadenas todo tipo de violencia física y también de violencia sexual es decir homosexual esto se ha descubierto en Nigeria este es el camino de la esclavitud por vía de brutalidad por vía de violencia pero la esclavitud por vía de brutalidad es una esclavitud bruta juego con las palabras para decir que cuando hay esclavitud por vía de violencia tarde o temprano te vas a tener que enfrentar con la rebelión llega un momento en el que una persona que se siente maltratada y acosada por todas partes está dispuesta a hacer lo que sea lo que sea por lograr su liberación la segunda guerra mundial nos lo ha recordado hay historias tan escalofriantes hay casos de prisioneros que sabían que las cercas estaban electrificadas y en un momento dado no aguantando más dolor más humillación y más maltrato se arrojaban sobre la cerca para electrocutarse preferían a manera de libertad suicidarse otras historias tienen que ver también con cercas prisioneros que escalaban con sus manos desnudas escalaban alambres con multitud de púas alambres de púas los llamamos en mi país supongo que eso se entiende también aquí por supuesto con sus cuerpos medio desnudos y con sus manos reventaban toda su piel escalando esas púas y con el cuerpo bañado en su propia sangre se lanzaban varios metros hacia afuera a arriesgarse la persecución de los perros y los disparos de los guardias ese nivel de sacrificio que está indicando que cuando una persona es sometida a un maltrato sistemático hay un momento en el que dice no más matenme pero no más por eso esa la llamamos la esclavitud bruta la esclavitud en Egipto no era esclavitud bruta era la otra que la hemos llamado gracias a Dios allá la señora respondió siempre hay alguien que responde eso es lo que me gusta este grupo casi nadie pero siempre hay alguien que responde ¿en qué consiste la esclavitud astuta? esa es la que aparece en la Biblia la que utilizó el faraón es tratar de mantener a la gente contenta mientras sigan siendo tus esclavos esa es la esclavitud astuta y esa es la que nos están aplicando hoy ¿cuáles son las astucias para mantenernos esclavos hoy? bueno por ejemplo llenarnos de vicios la persona que está encadenada a un vicio no se pregunta por su dignidad y no se pregunta cómo cambiar las cosas una de las características del cerebro del vicioso es que se concentra solamente en un tipo de retribución o satisfacción y de ahí lo espera todo así por ejemplo el vicioso de la droga no le preocupa que gobierno esté si es republicano si es demócrata si es anarquista comunista lo que sea pero a mí que me den mi cocaína lo único que le interesa por eso mantener feliz a un esclavo es esclavitud astuta y por eso los gobiernos actuales quieren a toda costa multiplicar los caminos de vicio mientras mantienen una cierta apariencia de moralidad muchos gobiernos lo hacen en todo caso permiten abren las compuertas para que entre toda la basura pornográfica que va a llenar las cabezas de los hijos y de las hijas de ustedes y posiblemente de algunos de ustedes también pornografía arraudales aludes enteros de pornografía porque la persona que está obsesionada con un nuevo nivel de placer sexual es una persona que está encadenada pero es una persona que ama el color de su cadena ay que frase tan dura la esclavitud astuta es ponerte una cadena del color que a ti te gusta escriba esa frase que le conviene la esclavitud astuta consiste en ponerte una cadena del color que a ti te gusta entonces si a ti te gusta por ejemplo un verde marino ah te tenemos esta cadena color verde marino que más bonito que tener una cadena tener siempre el color que te gusta ahí a ver espérate espérate cerramos esto aquí ahora te quedas con tu cadena verde marino acuérdate que es el color que te gusta entonces nos llenan de trago nos llenan de marihuana por eso la legalización de la droga claro el pretexto que se da es que si no se legaliza sigue la violencia que si no se legaliza que si no se legaliza pero el propósito de fondo es crear un mercado muy grande y mantener a la gente drogada mantenernos drogados porque porque el que está metido en la marihuana no piensa sino en marihuana el que está metido en la pornografía no piensa sino en el porno el que está metido en el casino no piensa sino en cuando va a ahorrar tres dólares para volver otra vez al casino entonces la multiplicación de los vicios es esclavitud astuta y el faraón utilizaba esclavitud astuta no esclavitud bruta la esclavitud bruta es la misma esclavitud brutal que consiste en mantener niveles de agresión y de control a toda costa la máquina de control más pavorosa del siglo XX se llamaba el partido nacional socialista nazi y ese cayó siempre cae y cae pronto en cambio la esclavitud astuta la esclavitud astuta dura mucho tiempo mucho tiempo porque mientras tú estás feliz mientras tú estás embelezado mirando tu cadena verde marino que bonita mi cadena tan linda la cadenita cierto que te gustó de aquí a dos años te vamos a agregar otro eslabón otro más bonito ay me van a dar otro eslabón otro eslabón para mi cadena verde marino te vuelves un estúpido te mantienen encadenado entonces nos quieren mantener encadenados de muchas maneras ya dije los vicios pero es que hay otros vicios que no son tan vergonzosos y que sin embargo son igual de dañinos un problema que tenemos hoy en día es el problema del vicio de comprar hay una cantidad de personas que están comprando de una manera compulsiva son compradores compulsivos mire ya se trata de las compras la comida el placer la lotería las drogas todos esos son lazos entonces los tiranos y dueños de este mundo presente son expertos en echar la red a ver a ver lecho la red del casino a ver si lo agarro con el casino no se dejó agarrar a ver que más le hacemos que más le hacemos a ver a ver a ver tarjetas de crédito yo conocí una vez un señor tenía activas y gastando del cupo de 11 tarjetas de crédito las tenía ahí dígame cuándo tiene vida esa persona dígame cuándo termina de pagar eso entonces a ver echémole el vicio a ver el vicio de comprar echémole ahí va ahí va échale ahí está no tampoco se dejó agarrar con el vicio de comprar que será entonces echemosle otro vicio que le echamos marihuana para que se inspire para que se relaje para que tenga todas esas son mentiras que nos dicen entonces vamos con la pornografía a ver harta harto sexo no le interesa y homosexo ese si le gustó a ver hasta que al fin le buscan y le buscan por un lado por el otro por el otro y le echan y le echan redes pero siempre es para agarrarnos por algún lado por eso ser cristiano es aprender a moverse ahí viene hay que aprender a quitarse uno tiene que aprender a quitarla y cuidado con eso ahí viene la otra antes no había que cuidarse tanto cuando yo era joven el siglo pasado cuando yo era joven el siglo pasado uno no tenía que preocuparse por ejemplo de la legalización de la droga pero ahora ustedes que muchos son papás ahora ya tienen que preocuparse de eso ahora que hago ahora salió otra cosa y después de eso sale otra cosa y después de eso entonces por ejemplo los videojuegos cuánto muchachito se encuentra uno que caminan así van así por la calle y usted que le pasó parálisis no no videojuego entonces qué fue lo que sucedió en Egipto esclavitud astuta hemos dicho alguna frase o no hemos apuntado ninguna frase de esto qué dijimos de Moisés los egipcios mantuvieron a los israelitas a su servicio con un modo de explotación duro pero muy astuto duro pero muy astuto exactamente dos Dios ¿cómo? hay dos tipos de esclavitud ah lo de los tipos de esclavitud pues sí pongamos esa como segunda frase segunda frase porque hay escribamos así porque hay dos tipos de esclavitud 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 bruta y esclavitud astuta y en la bruta pueden poner entre paréntesis solo violencia y la astuta ¿cuál es? el gusto darte gustito darte gustito la cadena verde marino ¿no? pero yo me acuerdo que también dijimos una frase que le dije escriba la que le conviene ¿cuál era la frase esa? la actitud astuta consiste en ponerte una cadena al favor que esa es que la puede agregar a esta segunda la pone de primero la pone de segundo en esta segunda la esclavitud astuta consiste en ponerte la cadena al color que a ti te gusta esa es la esclavitud astuta entonces ¿cuántas niñas dicen ay yo quiero una cadena que tenga así la cara de Barbie claro mi amor linda claro traigan la cadena de Barbie por favor para la niña la cadena de Barbie y la niña se pone la cadena de Barbie la niña se pone la cadena de Hannah Montana la niña se pone la cadena de Britney Spears la niña se pone la cadena de Madonna la niña se pone la cadena de la Taylor o de la Cyrus o de la cualquiera de esas esas son las cadenas y entonces voy a seguir lo que diga la celebridad, lo que diga la cantante, lo que diga la actriz, lo que diga, lo que diga, ahí está, eso se llama esclavitud astuta, liberar de la esclavitud bruta, liberada en el fondo no es tan difícil porque la persona que va a ser liberada está en un nivel tan doloroso de existencia que hará cualquier cosa, hará lo que sea, ya te dije que hay gente que ha despedazado su cuerpo tratando de buscar la libertad, se hace matar, pero liberar de la esclavitud astuta, madre mía, eso si es difícil, eso si es difícil, porque si tu le dices a la persona que está feliz gastando plata en el casino, tu le dices, deje eso hermano, él dice, pero espere que la semana entrante, mire, yo ya siento, siento el olor de la victoria, mire, me viene una grande, una grande, espéreme, mire, la otra semana dejo el casino, pero lo que yo me voy a ganar, mejor dicho, lo voy a invitar a usted, por lo menos a comer en Subway, es que yo le dije que lo íbamos a curar del vicio, no de la tacañería, no, entonces el vicioso no quiere salir de su vicio porque lo tienen contento, entonces que hacía el faraón para tener contentos a los israelitas, bueno, los ponía a trabajar mucho, los ponía a su servicio, pero las condiciones de trabajo no eran brutales, ojo con eso, la Biblia nos da testimonio de que las condiciones de trabajo no eran brutales, ¿por qué lo sabemos? pues lo sabemos porque lo que ellos hacían principalmente era producir ladrillos, adobes propiamente, esos que se hacen con paja molida y con barro secado al sol, ¿y qué pasaba? que los mismos egipcios le daban los materiales a ellos, o sea que la vida tampoco era excesivamente cruel, tenían que trabajar duro, pero no era que fuera excesivamente cruel en ese sentido, se puso cruel fue cuando apareció Moisés, que fue cuando el faraón dijo, no, 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 dejen de darles paja a ellos, ahora que la busquen ellos mismos, ahí se puso muy cruel la cosa, y además que otra cosa hacía Faraón, grandes comilonas, sin embargo no consta que les diera pozole, pero si daba, grandes comidas, y así dice la Biblia, que los israelitas extrañaban esa época en que se sentaban junto a la olla de carne, y ahora sí a comer hasta que se sople el ombligo, a cuenta la situación, entonces el faraón era astuto, los ponía a trabajar duro, pero en situación controlada, y les daba sus comilonas, y les daba sus días, así sus días de fiesta, y disfruten, y gocen, y pásenla bien, con el patrocinio del faraón, hoy tenemos, olla de carne, carne, puerros y cebollas con carne, cortesía del faraón, por favor pasen, sírvanse, sírvase más señor, sírvase, usted por favor allá el gordo, sírvase más, usted necesita bastante, eso se llama astucia, ¿ve? esa es la astucia, mantener a la gente contenta, pero esclava, contentos, pero a mi servicio, contentos, pero que se olviden, pero que se olviden de su fe, que se olviden de Dios, entonces, tercer punto, la estrategia de fondo del faraón, la estrategia de fondo del faraón, procuren escribir por favor, no se me distraiga, la estrategia de fondo del faraón, era quedarse como única autoridad, y llevar al olvido de Dios, y llevar al olvido de Dios, quedarse como única autoridad, y le puede agregar más autoridad religiosa, porque todo el sistema de gobierno de Egipto, estaba montado sobre la religión, se suponía que el faraón era de estirpe divina, de modo tal, que los faraones, eran en realidad, representantes de los dioses, y dioses ellos mismos, entonces, ¿a dónde iba toda la estrategia del faraón? a que no hay sino una voluntad en este país, y esa única voluntad, es la voluntad del faraón, es la única voluntad que hay, es la única voluntad que importa, y en ese mismo, que es el tercero me parece, y en ese mismo agregamos lo siguiente, por eso, quiere hacer desaparecer, lo que hacía único a Israel, o sea, el último zarpazo en ese plan del faraón, es hacer desaparecer, lo que hacía único a Israel, y que era lo que hacía único a Israel, que era, a ver, ¿cuáles eran las tres cosas? Descendencia, tierra, bendición, descendencia de quién? pues descendencia de Abraham, entonces faraón dice, mientras esta gente siga pensando, que son descendencia de Abraham, siguen creyéndose, sus historias, ¿qué hay que hacer? hay que llevarlos al olvido, y hay que disolverlos como pueblo, pero como él es astuto, como él no es el hombre de la esclavitud bruta, sino de la esclavitud astuta, entonces, ¿qué hace? ¿qué se le ocurrió a él? lo que hay que hacer es obligarlos a mezclarse con nosotros, porque los israelitas, a pesar de que eran tan numerosos, ellos vivían aparte, ellos vivían aparte, ¿por qué? porque nosotros somos los de Abraham, ellos tenían conciencia, que ellos eran la descendencia, ¿y qué es lo que ataca al faraón? la descendencia, que dejen de creerse descendencia de Abraham, y para eso, ¿qué hay que hacer? para eso lo que hay que hacer es que dejen de casarse entre ellos, y para eso, ¿qué hay que hacer? eliminar a los, a los varones, eliminando a los varones, solo iban a quedar las niñas, y cuando quedaran solamente las niñas judías, entonces, bueno, niñas judías, niñas israelitas, no solo judías, porque había muchas tribus, no, doce tribus, niñas israelitas, niñas hebreas, bueno, jovencitas hebreas, ¿y ustedes qué van a hacer ahora que no hay con quién casarse? ¿y ustedes entonces qué van a hacer? ¿se van a quedar así? ¿se van a morir sin hijos? claro que ellos no les preguntaban, acuérdense que la mujer era muy maltratada en esa época, eso no era de preguntarle, sino simplemente, usted ya no tiene con quién casarse allá, no tiene con quién reproducirse, venga para acá, y ese hubiera sido el final de qué? el final de Israel, vamos a acabar con ellos, cuarto punto, creo que es el cuarto, en este contexto, llamó Dios a Moisés, en este contexto, llamó Dios a Moisés, y lo hizo liberador de su pueblo, vamos a dejar en ese punto, porque luego tenemos que hablar algo sobre el desierto y la ley, que hermoso, ¿no le parece bella la Biblia? lindísima, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, abonêritu, ¿no le parece bella? Amén.